Te invito a ese baile y vamos a gozar Y traigo un parejita y vamos a bailar Amante es musical, la toca así Con ese nuevo ritmo lo bailarás En mi país se baile y vamos a gozar Y traigo un parejita y vamos a bailar Amante es musical, la toca así Con ese nuevo ritmo lo bailarás Gozala chiquitita, recuerde que somos amantes musical Muévelo así Te invito a ese baile y vamos a gozar Y traigo un parejita y vamos a bailar Amante es musical, la toca así Con ese nuevo ritmo lo bailarás Amante es musical, la toca así